Ya, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva semana de trabajo. Hoy lunes 14 de febrero. Déjeme ponerle a la mariposa en el lunes primerito. La pobre se quedó volando en otro día. Muy bien. Ya está mi mariposa ahí feliz. Hola, mi amor. Bienvenido. Una linda semana. Esta semana, hoy específicamente, es el Día del Amor y la Amistad. Se celebra este día para dar gracias por esas personas especiales que son los amigos, esas personas que siempre nos apoyan, que siempre están a nuestro lado. Pedirle a Dios, sí, pedirle a Dios que esta cuestión vaya mejorando y podernos ver, porque recuerde que ustedes van a estar juntos mucho, mucho, mucho tiempo y se va a formar una hermosa amistad. Ustedes verán con sus hermanos más grandes, con los papitos, con las mamitas, las abuelitas. Usted sabe, ¿verdad?, que todos tenemos un amigo, todos tenemos una amiga, alguien especial, alguien a quien queremos, cuidamos, compartimos con esa persona. También es el Día del Amor. Claro que sí, y hay muchas clases de amor. El amor que nos tienen nuestros padres, el amor que se tienen nuestros padres entre ellos, el amor que tienen los abuelitos, el amor que tienen los niños también hacia los adultos. Mire, es un día muy, muy bonito. Qué bonito empezar esta semana, sí. Y vea qué interesante. Hoy es el cumpleaños de mi querido Emiliano. Así que vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar la mañana despertándonos, estirándonos, y qué mejor que cantando, ¿verdad? Vamos, preciosos. De parte mía y de parte de todos sus compañeritos, deseamos que este sea un año lleno de bendición, que Dios te proteja mi vida de todo mal, y que sea un año lleno de felicidad. Así que, listo, Emiliano, te vamos a cantar el feliz cumpleaños. Te deseamos todo lo mejor, mi amor, para este día y para todos los años, todos los días de tu vida. Listo, mi precioso. Un beso volado a Emiliano. A ver, mandémosle, mandémosle. Un besito volado. Eso. El día de hoy me va a contestar a la asistencia con una profesión. A ver, vamos recordando. ¿Qué era eso de las profesiones? Lo que vamos a hacer cuando estemos grandes. ¡De grandes! De grandes, vamos. ¡Ay, estira, 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 estira la pata de la tortuga porque ya me come! ¡Eso! ¡Otra vez, otra vez, otra vez la otra! Estiro, 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 estiro. ¡Ay, ay, ay! Esas perezas. ¡Vamos! Y dice, la tortuga mueve su cabeza. Estira las patitas y saca la pereza. ¡Ay! Y me van a pasar la pereza. ¡No, no, no, no! ¡Otra vez, otra vez! La tortuga mueve su cabeza. Sus patitas y saca la pereza. Todos. ¡Fuera, pereza, fuera! ¡Hoy hasta el sol vino a verlos, chicos! ¡Vamos! ¡Fuera, pereza, fuera! ¡Muy bien! ¡Nada de perezas! Nueva semana, nueva letra. ¡El sol a mí no me quiere porque yo no le veo ahorita! ¡No le ves ya! ¡Vamos a soplar todos al fin! ¡Fuera, pereza, pereza, pereza! ¡Cuatro veces! ¡Correcto, Agustín! ¡Oy vamos con la N! ¡Sople cuatro veces! ¡Durísimo para que el sol llegue hasta la casa de Sareni! ¡Vamos! ¡Durísimo! ¡Túmbémosle al que esté en la pantalla! ¡Más duro! ¡Eso! ¡Otra más duro, más duro! ¡Nos faltan dos! ¡Y la última! ¡Ya mismo llega Sareni! ¡Ya! ¡Llega Sareni! ¡Ahora sí! ¡Vamos a la lista! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Y dice una profesión! ¡Vamos a ver! ¿Quién está atento, atenta? ¿Qué profesiones hay? No la que usted prefiere, solo una profesión y veamos si logramos que no se repita. Vamos a ver cómo nos va. ¡Albuja, Amelia! ¡Policía! ¡Bien! ¡Apolo, Derek! ¡Homero! ¡Muy bien! ¡Armijos, Lía! ¡Piloto! ¡Muy bien! ¡Bujones, Luciana! ¡Artista! ¡Muy bien! ¡Caluña, Tiago! ¡Doctor! ¡Bien! ¡Cobo, David! ¡Veterinario! ¡Veterinario! ¡Muy bien! ¡Díaz, Dilan! ¡Piloto! 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 ¡Flores, Violeta! ¡Azafata! ¡Repita, mi amor! ¡No le escuché! ¡Azafata! ¡Azafata! ¡Muy bien! ¡Hurtado, Sarenin! ¡Doctora! 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 ¡Muy bien! ¡Jakome Ashley! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Muy bien! ¡Y un Miquín Agustín! ¡Policía! ¡Policía! ¡Mont... ¡Ay! ¡Mieles, Yared! ¡Bombero! ¡Bombero también! ¡Montero, Valentina! ¡Abogada, pero también quería ser veterinario! ¡Bueno, dos cosas! ¡Muy bien! ¡Yo sé que lo conseguirás! ¡Robles Martín! ¡Bombero! ¡Bombero! ¡Ya tengo tres bomberos! ¡Sarmiento Isabela! ¡Fuego aquí! ¡Doctora! 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 ¡Tutillo Luna! ¡Picóloga! ¡Picóloga! ¡Vaya, Israel! ¡Policía! ¡Policía! ¡Vallejo Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago, una profesión! ¡Policía! ¡Policía! ¡Muy bien! ¡Vega Emiliano! ¡Astronauta! ¡Astronauta! ¡Muy bien! ¡Y amiga y la esperanzita! ¡Economista! ¡Qué bien! ¡Qué lindo día de San Valentín! ¡No me faltó nadie! ¡Están todos! ¡Vamos a cantar! Y dice... ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Listo! El día de hoy voy a ir con la letra nueva. Su nombre es N y su sonido N. A ver, a ver, vamos, vamos. M y el sonido N. Aire al globito de la pancita. ¡Tópele, tópele! ¡Eso! ¡Eso sale! ¡Otra vez, otra vez! ¡Enraire a la pancita! ¡Ay, ya veo que no han tenido globito violeta y mi querido Martín, que no lo veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponga en la pancita las dos manitos y sienta cómo se llena la pancita de aire! ¡Ponga en la pancita, en la pancita! ¡Eso! ¡Tópele! ¡Qué linda mi pancita bella y hermosa! ¡Qué desayuno! ¡Va a estar tranquilita! ¡No me va a doler! ¡No va a molestar! ¡Enraire en la pancita! ¡Sale por la boquita! ¡Otra vez enraire en la pancita! ¡Sale por la boquita! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ojos! ¡Vamos abiertos! ¡Orejas listas! ¡Y viene el cuento de la N! ¡Que su sonido es naturaleza! ¡Pero parece que el sábado y el domingo les ha cansado mucho! ¡Vamos a jugar! ¡El capitán manda hasta yo abrir el pizarrón! ¡Listo! ¡El capitán manda! ¡Que se ponga de pie! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡A ver, le veo! ¡Le veo, le veo! ¡Muy bien, muy bien! ¡El capitán manda! ¡Que dé cuatro saltos! ¡A ver, vamos! ¡Uno! ¡El capitán manda! ¡El capitán manda! ¡Que vaya al comedor a traer dos cucharas hasta contar cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Corriendo, Martín! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Muy bien, Derek! ¡Ya está! ¡Israel, ya está! ¡Muy bien, muy bien, Emiliano! ¡Eso, Isabela! ¡Eso, Abigail! ¡Ya llegó! ¡Corra, Santi! ¡Corra, Lía! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Yaré! ¡Todavía no llega! ¡Tiago! ¡David! ¡Eso! ¡El capitán manda! ¡Que dé diez golpecitos con las cucharas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Muy bien! ¡Bien! Ahora, el capitán manda... ¡Dígame, mi amor! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ya llegó! ¡Dígame! ¡Mirad cómo son mis cucharas! ¡Ay, ya están bonitas! ¡Listo! El capitán manda que dé cinco golpecitos lentos con las cucharas. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ay, qué aburrido! ¡El capitán manda que dé diez, veinte golpecitos rápidos de cuchara! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Veinte! Muy bien, ya se despertó Ya se despertó El Capitán Banda Que cantemos el Pato Renato Con las cucharas y dice El Pato Renato Nos ha de cantar Y todos los días Se pone ensayar ¡Vamos! ¡Cuac, cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Muy bien, muy bien Por fin veo esa sonrisa, esos ojos hermosos y atentos de mis preciosos Tome las cucharas y déjelas dormiditas al lado de la mesa Ahí déjelas Porque luego las voy a volver a utilizar Ya, muy bien Ahora sí, ya Manitas a despertarse Porque vamos a trabajar Y vamos a hacerle a la N Pizarrita de líneas Sin olvidarme que las letras se llaman N Y el sonido Muy bien, muy bien Entonces, abra esos hermosos ojitos Usted ya tiene la muestra, entonces ya me gana Pero va a trabajar usted con la pisita ¿Sí, mi amor? Mire, la N no tiene dos arquitos como la M Es la hermanita menor Mire, se parece a la U al revés en ropa de casa Va un palito y un arquito Uy, este lápiz ha estado con mucha punta Espera, 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 le saco punta A ver, lapicito, no quiero la punta tan grande Eso, ya Mire, va un palito y un arquito N Recuerde que voy a hacer cinco N Ajá N N Facilito Pan comido como dice mi Vale Listo, vamos ¿Por qué? Sí, amor, dígame ¿Cómo la H? Eh, la H viene el palito desde acá arriba, mi amor Tami, esta es mía, de mi nombre Claro, es la N de luna, muy bien, muy bien N N N N Facilita Vamos, mis preciosos Bien bonita Ya Recuerde que cuando termina de escribir En el cromo debe pintar Cuidado, se vaya a ver olvidado Cómo se coge el lapicito, ¿se acuerda? A ver, voy a recordarle por si acaso Por si acaso El lapicito lo cojo con mi pincita mágica Y la camita Cuidado, se olvide Verá Con la pincita y su camita Es la forma de coger el lápiz Para que salga una letra hermosa, igualita a usted Entonces, va N Recuerde que en la última va su nombre Pero con ropa de fiesta Ropa de fiesta Vamos, Santiago, voy a trabajar con tu nombre hoy Nombre y apellido Mira, Santiago Sin salirme de la hierbita San Tiago Eso, Santiago Vallejo Mira, Santiago, tu apellido Va Llejo Ya Muy bien Vamos, mi amor Bien bonito Eso Y acuérdese que siempre, siempre, siempre Repiso la letra con rojo Con rojo Uy, qué bonita que está esta N Tiene ojitos y boquita Tiene ojitos y boquita Vamos N mayúscula Y N minúscula Está aquí en este cromito Vea Y la N se utiliza para escribir palabras como nube, nariz y naranja Darle bien bonito al cromito Que le quede hermoso igual a usted Ya N Eso Que quede bien bonito A ver, voy a ver mis mesas de trabajo Excelente Vamos Muy bien La mesa de Valentina La mesa de Tiago Amelia Luciana Elía En la siguiente sala está Yared Santiago Ashley Dylan Israel Abigail Isabela Siéntate bien, Isabelita En la otra sala tengo a Martín Tengo a Violeta Emiliano Agustín Saren Y David Muy bien Ahora los tengo a todos Tengo acá a David Derek Y Luna Muy bien Muy bien Vea Qué bien que están mis pequeños Bien linda la letra Igualita a usted Cuidado me vaya a hacer una letra torcidita Vamos mis preciosos Vamos mis amores Listo preciosos A ver Voy a dejar de compartir Voy a ir calificando ya Muy bonita la naranja Déjame ver, déjame ver No vi la naranja Eso La nariz Y la nube Muy bien Amelia Felicitaciones Mi Derek precioso Valentina mi amor Y ya le pongo ya Deme un segundo Muy bien Valentina Felicitaciones Es cumpleañero Y puedo ver Emiliano Vega Muy bien Emiliano Y Luciana Eso Súbele Súbele un poquito Luciana Excelente Luciana Felicitaciones A los dos Necesito que se levante Se estire De unos 10 brincos Y regrese Con pizarra de cuadros Listo preciosos Un beso Nos vemos en 5 minutos Adiós 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 Adiós